Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo guardar una imagen de Chrome en PC. Comenzamos abriendo Chrome y realizamos una búsqueda. Tras ello, entramos en la categoría de imágenes. A continuación, vamos a pulsar sobre la imagen que queramos. Ten en cuenta que las imágenes pueden contener derechos de copyright y debes consultarlo. Ahora, hacemos clic derecho sobre la imagen que se ha abierto y elegimos guardar imagen como para almacenarla en nuestro equipo. Finalmente, habremos podido guardar una imagen de Chrome en nuestro PC. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!